Sin duda alguna, el canal Disney Channel ha acompañado diferentes generaciones de espectadores a lo largo de los años. Diferentes series y películas marcaron a muchos y en esta ocasión queremos hacer una recopilación de todos los rostros femeninos que pasaron por este canal. La lista es extensa, y si tal vez un nombre o rostro no es mencionado, no dudes en dejarnos un comentario para tal vez un siguiente video. Sin más que decir, esto es Uping Top, y esto es todo lo que no sabías sobre las chicas Disney. El personaje de Hannah Montana fue el que lanzó al estrellato y a la fama a Miley Cyrus. La artista confesó que durante la primera fase de audición, ella fue a probar suerte para el personaje de Lily, la amiga de Miley, y de hecho no quedó. La serie grabó un piloto con otra protagonista y tiempo después volvieron a contactarse con la joven actriz para probar nuevamente suerte, y esta vez sí quedó con el protagónico. La actriz fue por años una figura insignia del canal del ratón, teniendo el show más exitoso en su momento dentro de Disney Channel. Es por ello que tras su salida del canal, Miley se encargó de alejarse y eliminar por completo su imagen de chica Disney. Desde su estilo, su apariencia y diversas presentaciones, Miley incluso no dudaba en mostrarse con poca ropa o nada encima para sesiones de fotos. Y a pesar de lo que puedan pensar, no odia a su personaje de Disney, ella. Habla siempre con cariño de aquellos años, pero claro, ya está en otra etapa. En sus últimos años, la actriz ha sido muy abierta con temas que involucran su vida íntima. Durante un podcast en 2020, confesó que su primera vez con un chico fue con Leanne Hemsworth cuando salieron durante 2010. Años más tarde, volverían a estar juntos en 2016. También la actriz confesó que le atraen las mujeres, declarando, Me atraían las chicas mucho antes de lo que me atrajeron los chicos. Por ello, es actualmente una de las estrellas bisexuales más llamativas de Hollywood. Siendo así, que Miley tuvo de pareja a Tyler Posey, Dylan Sprouse, Nick Jonas, Justin Gaston, Leanne Hemsworth en dos ocasiones, Patrick Schwarzenegger, Stella Maxwell, Kaitlyn Carter, Cody Simpson y Max Morando. También ha hablado abiertamente sobre el distanciamiento con su padre, quienes trabajaron juntos en el show de Disney, y que desde 2022, los dos han decidido alejarse, pues la artista no ve una buena actitud en su papá. Emily Jordan Osment, el cual es su nombre completo, nació el 10 de marzo de 1992 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Es hija del actor Michael Eugene Osment y Teresa Osment, siendo la hermana menor del también actor Hailey Joel Osment. Famoso por su rol joven en la película El Sexto Sentido, Emily comenzó su carrera en la actuación a una edad temprana, apareciendo en anuncios publicitarios y en pequeños papeles en películas y series de televisión. Su primer papel importante lo tendría en las cintas de Spy Kids, la segunda y la tercera de la franquicia. Pero la actriz alcanzaría la gran fama interpretando a Lily, la mejor amiga de Miley, en la exitosa serie de Disney Channel, Hannah Montana. Pero además de actuar, Emily también incursionó en la música, lanzando varios álbumes y sencillos. La canción All The Right's Wrong fue lanzada en 2009 y su primer álbum de estudio, Fight or Flight, en 2010. Además de actuar y cantar, Emily también toca varios instrumentos musicales, incluyendo la guitarra y el piano. Tras su incorporación a la serie John Sheldon, el personaje de Mandy se ganó el cariño de muchos, y por ello, la actriz junto al actor Montana Jordan protagonizarán su propia serie. Proveniente de Texas, Selena Gomez tiene ascendencia mexicana por parte de su padre. Selena comenzó su carrera como actriz desde muy pequeña, en la serie de televisión infantil, Barney y sus amigos, donde compartió escena con Demi Lovato. Tras esto, tendría apariciones cortas en producciones televisivas y para cine, siendo en 2006 que llegaría al canal de Ratón. En este lugar, interpretó pequeños papeles en diversas series del canal, como Zack y Cody y Hannah Montana. Pero un año después de su ingreso, se haría con su propia serie, Los Hechiceros de Waverly Place, dando vida a Alex, la rebelde hija de medio de la familia. Su fama fue creciendo rápidamente como estrella juvenil. También lanzó su carrera musical como líder de la banda Selena Gomez and the Scene. En 2003, él lanzó su primer álbum como solista, Stars Dance. Pero en 2017, Selena reveló que había recibido un trasplante de riñón debido a complicaciones de lupus, siendo una de sus mejores amigas la donante. La artista había conseguido coronarse como la actriz Disney que había salido de la factoría sin ningún escándalo. Sin embargo, una relación poco sana con el cantante canadiense Justin Bieber la afectó en muchos sentidos, necesitando de ayuda profesional, estando actualmente bien. Pero lo cierto es que Selena parece tener preferencia por los cantantes. Entre 2008 y 2009 salió con Nick Jonas. Luego sucedió el episodio con Bieber. En 2015, comenzó a salir con el DJ ruso-alemán Seth. En enero de 2017, Gomez comenzó a salir con el cantante canadiense The Weeknd. Y a finales de 2023, está en una relación con el productor discográfico Benny Blanco. Su carrera como actriz sigue, siendo parte del exitoso show Only Murders in the Building. Y regresa una vez más como Alex Russo dentro de la continuación de Los Hechiceros de Waverly Place. Jennifer Stone comenzó su carrera en el mundo del espectáculo a una edad temprana. Empezó actuando en obras teatrales locales antes de dar su salto a la televisión. Su gran oportunidad llegó en 2007, cuando fue elegida para interpretar a Harper, la mejor amiga del personaje de Selena Gómez, en Los Hechiceros de Waverly Place. Su interpretación cómica y su estilo excéntrico hicieron que se ganara cariño del público. Jennifer decidió alejarse un poco de la actuación para centrarse en sus estudios. La artista decidió estudiar enfermería, inspirada por su propio diagnóstico de diabetes tipo 1. Se convirtió en enfermera registrada y comenzó a trabajar en hospitales y, a la par, tenía pequeños papeles actorales. Dentro de sus proyectos más recientes y comentados está su podcast, el cual conduce junto a su ex compañero de reparto, David Deleuys, donde hablan de su tiempo en Disney y temas de actualidad. La actriz Sarah Healand nació en una familia de actores, y es que sus padres estuvieron siempre involucrados en el mundo del teatro. Con solo siete, tuvo pequeños papeles en películas y series de televisión, siendo su primer gran rol en la película Private Parts de 1997. Pero el éxito y reconocimiento internacional llegaron con la serie Modern Family, que se emitió entre 2009 y 2020. Sin embargo, en la década de 2010, la actriz tuvo que someterse a dos trasplantes de riñón. Uno fue donado por su padre en 2012 y otro por su hermano en 2017. Esto debido a haber nacido con displasia renal. Siguiendo con su carrera, en 2011 fue donde se transmitiría la película de Disney Channel, Un chiflado encantador, donde posiblemente la recuerdes por este papel. Y seguro también eras de los que pensaba que estos dos protagonistas hacían una buena pareja. Y pues estos novios llevaron el romance al mundo real. Y todo fue un infierno para la actriz. Sarah y Matt Procopo comenzaron a salir en 2010. Sin embargo, en agosto de 2014, la artista obtuvo una orden de restricción temporal por conductas violentas contra Procopo. Sarah declaró que durante los cuatro años juntos, el tipo fue contra ella de forma física y verbal, obteniendo más tarde una orden de restricción permanente. Tras esto, Hilland salió con Dominic Sherwood desde 2015 hasta 2017. Y luego comenzó una relación con Wells Adams. En 2019 se comprometieron, y la pareja se casó en un viñedo de California el 20 de agosto de 2022. Olivia Isabel Rodrigo es otra estrella que hoy es muy popular, pero sus inicios fueron en a Disney Channel. Teniendo ascendencia filipina por parte de su padre y alemana e irlandesa por parte de su madre, desde muy joven mostró interés por la actuación ir a música, comenzando a tomar clases de piano a los nueve y siguió aprendiendo más instrumentos. En 2016 se mudó a Los Ángeles después de obtener un papel para la serie Bizarre Park de Disney Channel. Con un éxito moderado, la actriz sería con otro show, esta vez para la plataforma Disney Plus High School Musical The Musical The Series, estrenándose en febrero de 2019. Pero a pesar de ser una pieza clave en la serie, Rodrigo dejó el programa al final de la tercera temporada para centrarse en su carrera musical, siendo allí donde en 2021 lanzó su primer sencillo, Driver's License, que se convirtió en un éxito mundial, rompiendo récords de reproducción en la plataforma Spotify. Y actualmente se ha dedicado enteramente al mundo musical, dejando de lado la actuación. Olivia e Ethan Bakker se conocieron en el programa Bizarre Park, y tuvieron una corta pero dulce relación saliendo entre 2018 y 2019. El drama llegaría a la vida del artista gracias a Joshua Bassett, pues estos dos se enamoraron y comenzaron a salir durante las grabaciones de High School Musical The Musical The Series. Pero su noviazgo terminó por posibles engaños de parte de Joshua, un tema que desencadenaría una serie de canciones de parte de los dos artistas. Tras esto, tuvo una corta relación con Adam Face, saliendo entre 2012 y 2022. Zach Bia y Olivia comenzaron a salir alrededor del Super Bowl de 2022, pero por desgracia estos dos terminarían separándose solo unos meses después. Siendo así que la artista actualmente está con Louis Portridge, a quien debes recordar por las cintas de Nola Holmes. Kaylee Lorena Cantral nació el 25 de junio de 2005 en Estados Unidos, pero de hecho tiene ascendencia venezolana. Ya que su padre es productor musical y su madre bailarina, la artista, aprendió desde muy joven a bailar. Cantral comenzó a usar YouTube a una edad temprana bajo el nombre de Hello Kaylee, donde de hecho subiría contenido sobre Disney. A finales de 2016 logró grabar algunas canciones y posteriormente pasó a la actuación, donde se convirtió en una actriz invitada en series de televisión como Bizarberg y La Casa de Raven. Su camino como chica Disney había iniciado. En 2019 la actriz se había hecho con su propia serie, Gaby Durán niñera de Aliens, siendo la protagonista del show que solo duró dos temporadas, pero aún tenía más trabajo en esta casa, pues fue parte de los proyectos High School Musical The Musical The Series y la cuarta entrega de Descendientes, donde la actriz ha comentado cómo fue su elección para este papel. No es súper eventuoso en el sentido de que estaba haciendo mi audición en Zoom, así que era solo yo y mi habitación en la habitación, con los pantalones en la habitación. ¡Oh, de verdad! Estaba solo vestida desde el top. ¡Sí! ¡No, eso es tan real! Estaba barefoot y vestida. Pero sí, hice la audición, quiero decir, desde el momento que leí la escritura, estaba como, oh, me gustaría comprarlo. Ya soy un gran fan de Descendientes, me encanta el personaje. Unos días después, recibí la llamada, fue muy casual. Ellos estaban como, ok, serás la princesa de Wonderland. ¡Wow! La joven actriz Malia Baker nació el 18 de diciembre de 2006 en Canadá. Hizo su debut como actriz en Hope at Christmas, una película para televisión en la que lastimosamente no está acreditada. Tras esto, tuvo su primer papel en televisión en un episodio de A Million Little Things de la ABC. En 2020, Baker protagonizó la temporada 1 de Baby Seater Club de Netflix, donde la actriz confesó que allí fue donde dio su primer beso. También apareció en la temporada 2 de la más reciente versión de Le Temes a la Oscuridad, siendo en 2024 donde la veríamos como una de las nuevas chicas Disney, protagonizando la cuarta película de Descendientes, siendo Chloe, confesando que es una gran fan de esta saga de películas. Daniel Panna Baker comenzó a tomar clases de actuación a una edad temprana, destacándose en producciones teatrales locales. Como actriz comenzó su carrera profesional apareciendo en comerciales y programas de televisión como The Guardian y Malcolm el de en medio, teniendo su primer debut en un largometraje dentro de Atrapado en los Suburbios, filme de Disney Channel, donde compartió pantalla junto a Brenda Song. Pero la empresa de ratón también le daría la oportunidad de trabajar en otra película, una que tal vez te suene más. Sky High, superescuela de héroes, donde la veríamos con superpoderes, y el tema de los superhéroes la seguiría, formando parte de la Roe-Verso, siendo pieza clave de la serie The Flash, donde no solo actuó, también dirigió algunos capítulos. En junio de 2016, la actriz anunció que estaba comprometida con Hines Robbins, casándose en 2017 y siendo padres de dos hijos. Y antes que te vayas, ¿qué otra actriz debería ser parte de la lista? Te leemos en los comentarios. Esto fue Zapping Top, terminamos transmisión.